¿Qué tal Gabo? Muy buenas noches, 10 y 10 minutos. Estamos en directo como cada noche en la capital. Por cierto, recordarte que, como ya hemos contado durante toda la semana, estamos como estamos. A ver, aquí están los datos, las cifras, el día a día. La verdad es que ahora mismo el País Vasco está regular, tirando a mal. Pero nosotros, que siempre intentamos buscar el equilibrio entre la información y ser optimistas, ser positivos, decimos siempre lo mismo cada noche. Tú mira los datos, ves lo que hay y luego ejerce tu responsabilidad. Vive la vida que puedas vivir, pero haz lo que se puede hacer y evita lo que no. Y de esa manera, entre todos, va a ser muchísimo más fácil. Lo decimos cada noche, lo digo siempre, y es una realidad. Hay cosas aquí en Bilbao, en Vizcay, en Euskadi, claro que las hay. Podemos hacer cosas. Hagámoslas con responsabilidad. Vivamos lo que nos toca vivir, viviendo la vida, pero también sabiendo y sintiendo que entre todos es muchísimo más fácil. Siempre que recibo a invitados vinculados al mundo de la política, siempre pienso lo mismo. ¿Cómo es su vida dentro y fuera de este mundo tan complicado? Y estoy convencido de que mi invitada de hoy, que por encima de todo es una mujer muy trabajadora. Siempre he pensado que es muy trabajadora y muy enamorada de lo que hace. Cuando te cuenta lo que hace, que de vez en cuando coincido con ella, te lo cuenta con una pasión, con una devoción, que oye, digo, pues esta mujer disfruta de su trabajo. Y estoy seguro también que esta noche vamos a conocer un poquito mejor a la presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, Ana Otadui. Ana, Gabón. Gabón, yo soy yo. Bienvenida. Un placer. Es que ricasco. Un placer tenerte aquí con nosotros y disfrutar contigo de un tiempo que lo decía yo ahora, un tiempo complicado. Estamos todos como estamos, Ana. ¿Cómo estás tú personalmente? ¿Cómo has vivido este año? Porque es casi la pregunta obligada al empezar, ¿no? Jo, pues como todos, ¿no? Yo se va con preocupación, con, bueno, preocupación, pero también con ese punto de optimismo, ¿no? Sabemos que la situación es muy complicada para todos, sabemos que ha sido un año muy complicado, muy difícil, pero yo creo que la clave va a estar en eso, en ser responsables y que estoy segura que entre todos y que entre todas vamos a tener la fuerza y el empuje para salir adelante y para, ¿no? Y para ver las cosas con optimismo y, bueno. Sí, realismo pero optimismo, ¿verdad? Es verdad. Saber lo que hay, pero tenemos que avanzar. Tenemos que echar para adelante, ¿no? Esto no va a poder con nosotros, ¿no? Hombre, hemos sobrevivido a situaciones también muy difíciles, que somos un pueblo con mucha historia, que ha hecho frente a muchísimas adversidades y estoy segura que de esta también vamos a salir, ¿no? Pero siendo responsables, que estoy segura que lo vamos a hacer. Fíjate, Ana, que te puedo tutear, ¿verdad? Por supuesto, por favor. Fíjate que cuando tú has sido alcaldesa, la primera mujer, además, en el orrio, cuando una es alcaldesa, cuando una tiene determinados puestos, es fácil explicar lo que uno hace o en qué consiste su trabajo. Pero es verdad que las juntas generales, algo que, y de lo que dependen muchísimas cosas importantes, muchas veces hay que explicar más y mejor lo que uno hace. Te habrá pasado muchas veces, pero exactamente, ¿ahí qué hacéis? ¿En qué consiste esto? Esto seguro que te ha ocurrido más veces. Sí, yo sé, va. Bueno, pues las juntas generales son el Parlamento de Vizcaya, ¿no? Fíjate, casi nada. El Parlamento de Vizcaya. El Parlamento de Vizcaya. Y como en todo Parlamento, bueno, pues nuestra función principal es la función legislativa, ¿no? De dictar, en nuestro caso, normas forales y de control impulso también de la acción del Gobierno, ¿no? En nuestra sede, en nuestra casa, en las juntas generales de Vizcaya se toman decisiones muy importantes que nos afectan a nuestro día a día, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, vinculadas a las residencias, a temas de mayores, de dependencia, de Vizcaya y bus, de configuración de nuestras carreteras, todo el tema fiscal, de hacienda y demás. Son culturales, temas culturales, de medioambiente, de promoción económica. A ver, son cuestiones que... La igualdad, que es muy importante también. Importantísimo. Gracias, Joseba. Sí, hablaremos, sí. Además, gracias por mencionarlo porque uno de nuestros grandes... Tenemos para esta legislatura dos grandes objetivos en nuestra institución. Una de ellas es dar a conocer toda la labor y el trabajo que hacemos en las juntas generales y la otra es, pues, aportar nuestro granito de arena para ir trabajando en favor de la igualdad entre hombres y mujeres para conseguir cada vez, entre todos y todas, esa igualdad real. Joseba. Mira, vamos a empezar viendo una exposición que se puede ver ahora en la callercilla y que además es muy chula porque, de alguna forma, reúne, cuéntamelo, reúne, bueno, pues, un poco todo, muchas cosas que pueden ser de interés para conocer mejor las juntas generales. La estamos viendo, Ana, y tú cuéntamela mientras tanto. Sí, bueno, pues es una... Ay, no, la ves allí. Disculpa, es que eso tenemos... Sí, la ves ahí. Perdona, ya se lo agradece. Mira, pues es una exposición itinerante que la hemos inaugurado aquí en Bilbao, que está ahora que se puede ver y disfrutar de ella en la callercilla y a través de 12 paneles que hemos pretendido que sean, pues a través de unas imágenes atractivas, dar a conocer la historia y lo que son las juntas generales, ¿no? Por ejemplo, en uno de los paneles podemos ver, pues nuestras cuatro sedes, pues comentarte que tú ya lo sabes, porque alguna vez hemos coincidido para ir, pero nuestra sede administrativa que la tenemos aquí, en la calle Hurtaba-Mézaga, donde además disponemos de una sala de exposiciones que luego seguramente hablaremos, nuestra sede más conocida, como no podía ser de otra manera, la de Guernica, que tenemos la gran suerte y el gran honor de que el símbolo más universal del pueblo vasco, el árbol de Guernica, pues en la Casa de Juntas de Guernica. Y además, las sedes de Gerediaga y la sede de Avellaneda. En uno de los paneles, pues tenemos esta información, ¿no? Ocupa un papel destacado, principal, pues nuestra sede de Guernica. Luego también podréis conocer una de nuestras joyas, que es el cuadro de Francisco de Mendieta, pintado en 1609, que preside el Salón de Plenos de Guernica, que es, atención, el primer retrato colectivo de mujeres en la historia del arte europeo. Es una joya. ¿Y es del año 1600? La pintó Francisco de Mendieta en 1609, que viene a reproducir un hecho histórico que ocurrió en Guernica en verano de 1476, cuando Fernando el Católico vino a Guernica a jurar los fueros. Y es un cuadro inspirador para las mujeres que nos dedicamos a la política. Con todo lo que en aquellos años representaba la mujer, evidentemente, que eran años, claro, es que en eso, afortunadamente, hemos evolucionado. Seguramente no todo lo que deberíamos, pero es verdad que eran años para las mujeres muy complicados, en todos los sentidos. Complicadísimos, Joseba. Entonces, yo, bueno, pues tenemos, lo guardamos como una joya y una reliquia, ¿no? Preside nuestro Salón de Plenos. Y lo pionero, lo revolucionario de esta obra, es que en 1609 el autor Francisco de Mendieta representó al pueblo de Vizcaya a través de sus mujeres, no a través de sus alcaldes. Por lo tanto, como te digo, inspirador para las mujeres que nos dedicamos a política. Además que, bueno, está hasta el 6 de mayo, me parece, esta exposición en Ercilla, que luego va a ser itinerante. Va a recorrer, creo que va a estar en Guecho, en otros muchos sitios, ¿no? En Portugalete. Queremos que llegue a las cuatro zonas en las que se divide Vizcaya y acercar. Nuestra intención es acercarnos a la ciudadanía y que se nos conozca y que se valore, ¿no? Lo que no se conoce, pues difícilmente se puede valorar. Entonces, pues como gran objetivo de legislatura, pues darnos a conocer. Las juntas de esta institución, bueno, que yo, pues por lo que hemos comentado, pues nos afecta a nuestro día a día. Me lo vas a contar. Fíjate que esta exposición creo que la inauguraste con Amaya Regui, que era el primer acto que tenía como alcaldesa en funciones, ¿no? Dos mujeres, coincidió en ese momento, ¿no? Yo tengo la sensación, bueno, desde que el alcalde, que se ponga pronto bueno y que... Lo comparto. Saludos al alcalde. Te lo mandamos los dos, Juan Mari. Ana y yo. Sí, sí, sí. Que le queremos muchísimo, sí. Tú has sido una mujer que ha estado en varios puestos diferentes en toda tu trayectoria como política, pero es verdad, Ana, que siempre has tenido mucho que ver con ser mujer. Quiero decir, eso ha ido contigo por delante en todo lo que has emprendido, ¿no? Luego hablaremos un poco de la igualdad. Sí. Y también habrás vivido personalmente la evolución de ser mujer en política en estos años. Sí. ¿Cuál ha sido, a tu juicio, ¿no? Como mujer, ¿cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo, cuando tú empezaste, qué recuerdas por ser mujer y cómo te sientes ahora? Ojo, pues yo recuerdo cuando empecé concejala en... En el Orrio, ¿no? En el Ayuntamiento del Orrio, del grupo municipal de nuestro partido, del Partido Nacionalista Vasco, la única mujer era yo. Fíjate, ¿eh? Tengo un recuerdo y les quiero muchísimo a todos mis compañeros que empezamos juntos aquí a legislatura y luego, pues con el paso de los años, pues nos hemos... os han ido incorporando también más mujeres, ¿no? Es una historia que se repite cuando hace 40 años en las juntas generales de Vizcaya, por ejemplo, participaban únicamente cinco mujeres y a día de hoy yo creo que somos mayoría mujeres que hombres. Es verdad, es verdad. Y yo creo que, bueno, pues poco a poco las mujeres vamos reivindicando y vamos ocupando también nuestros puestos y nuestras responsabilidades en política, ¿no? Y siempre... Es que cuando empezaste, la única mujer que diseñaba... En el tiempo, sí, éramos cinco los concejales en aquel momento del PNV, en el Orrio, y yo, pues era la única mujer y la cabeza de lista, ¿no? Sí, sí, sí. Te estoy hablando del año 2007, yo, si es verdad. Bueno, puede ser mucho o puede ser poco, depende de cómo lo mires, eso también es verdad, ¿no? Yo recuerdo esa foto de reventería cuando lo llevaba de mujeres, ¿no? Que decía, la legislatura con más mujeres que... Sí, sí, en el gobierno foral también, ciertamente, sí. Bueno, pues es reflejo, nuestro parlamento es reflejo también de la sociedad a la que representa las mujeres a medida que hemos ido desde aquellas pioneras, ¿no? Que empezaron con la educación y demás, a medida que vamos formándonos y ocupando nuestros espacios, pues yo creo que también va a ser un reflejo de lo que es en sí la sociedad, ¿no? Ya sabemos lo sensibilizada que está, que estamos todas, todos, basta recordar las últimas manifestaciones, no precisamente la de este año, sino por razones obvias, pero bueno. No quiero que se me olvide hacerte esta pregunta, que luego se me olvida. ¿Tendrías algo que reprochar o algo que pedir o algo que comentar sobre cómo los medios de comunicación tratamos el tema de la igualdad? Porque muchas veces, ahora pasaba también a ti, ¿no? Yo a veces me he visto en situaciones en las que digo, yo no sé si aquí somos un poco machistas, o no sé si en este comentario no estamos siendo del todo acertados, ¿no? Y muchas veces yo tengo la sensación de que, claro, venimos de una cultura determinada, esta es una sociedad determinada también, ¿no? Y los medios de comunicación tienen mucha influencia sobre la gente que nos ve desde su casa. ¿Somos en el aspecto de la igualdad? ¿Somos justos? ¿Somos igualitarios? ¿Somos coherentes? ¿Fomentamos la igualdad o habría que dar un tirón de orejas también alguna vez? Pues yo creo que vamos aprendiendo todas y todos, ¿no? Y en alguna ocasión, como todas y todos, pues nos merecemos un tiróncito de orejas, ¿no? A mí sí que hay un tema que me suele llamar la atención y es que sobre la conciliación, de cómo se arregla para llegar a diferentes ámbitos, esa pregunta normalmente se la hacen a las mujeres. Y a mí me gustaría también que se la hagan a los hombres, porque el tema de la conciliación, si queremos que sea eso, pues tiene que ser corresponsable. Entonces, te he puesto ese ejemplo... Muy evidente, tú tienes una hija, te la han preguntado, ¿qué tal? ¿Cómo concilias con la hija? 40.000 veces. A mí no me han preguntado, bueno, a mí no me han preguntado porque ya saben que yo lo de los niños, pues no, hija. Pero es verdad que en ese sentido, a un hombre ese no se le pregunta. Porque normalmente no se le suele preguntar, entonces, ¿por qué se lo preguntamos a una mujer? Pues yo creo que cuando me preguntan, y tú la conciliación, bueno, te voy a hacer, me vas a permitir que te haga una broma que me suele hacer mi marido, que me suele decir, bueno, tú tienes mucha suerte porque tu hija, además de un padre, tiene un padrastro. Digo, mira, pues eso reflejo de que la familia también, el modelo de familia va cambiando. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Entonces, no, pues te digo que esa pregunta, pues bien que se la hagan a una mujer, si les parece oportuna, pero también... No te la he hecho ni te la voy a... ¿Cuál edad tiene tu hija? Seis años. Seis años. Una vez bonita, pero también difícil, ¿eh? Bastante... ¿Y esto del confinamiento, cómo lo habéis llevado? Bueno, con seis años todavía igual... No, bien, bien. Se les puede, entre comillas, engañar un poquito, ¿no? Se les puede engañar, bueno, al tener la custodia compartida, pues una semana... Otra semana estaba conmigo la cría, otra semana estaba con su padre y, no, bien, se... Se lleva bien. Se lleva bien. Se lleva bien. Espera a que crezca. Se lleva bien. Hombre, a veces solíamos comentar con los compañeros que quizá era un poco caótico, ¿no? Y yo, sobre todo, lo que intentaba evitar es cuando teníamos sesiones telemáticas de las reuniones de las comisiones o de las juntas de portavoces, yo intentaba evitar que la cría apareciera detrás de la pantalla, que en alguna ocasión había sucedido. O todos hemos visto imágenes en televisión de cierto concejal, que tal... Sí, que aparece por detrás alguna, uy, ojalá no lo dejé. No, 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 no. Vamos a dejarlo, sí. Oye, mira, ya que estamos con ello, hablamos de la igualdad y podemos ver esa exposición que me parece muy interesante de ver, pionera en la fotografía vasca, Blalea Baitua, y que son 34 fotos a mujeres vizcaínas durante el siglo XX. Esta exposición que, por cierto, está hasta mañana, día 23, pero luego va a estar en el Museo de Encartaciones, creo, hasta fin de año. Sí. Mujeres, claro, mujeres muy especiales. Sí, mujeres muy especiales. La que fue especial fue Eulalia Baitua, una mujer pionera también para su tiempo, que no se dejó amedrentar. Fíjate tú, en aquella época, ¿quién se dedicaba a la fotografía? Y le debemos a Eulalia, que tenemos testimonios, como estamos viendo ahora en pantalla, pues de mujeres de todas las condiciones, que sabemos cómo era el día a día de mujeres de Bilbao, de los pueblos, las fotografiaba en sus tareas ordinarias o cuando estaban en un momento de distensión. Entonces, es una exposición que es interesantísima y yo creo que ha sido la exposición más exitosa que en el tiempo que llevo yo aquí, por lo menos, te diría que ha sido la más exitosa. Yo creo que, si no me fallan los datos, yo creo que han pasado por nuestra sede en Urtava Mézaga en torno a 1.200 personas. Son fotos muy chulas, la verdad. Y son muy bonitas. Muy bonitas. Muy bonitas. Quiero agradecer, si me lo permites, esta exposición ha sido fruto de la colaboración también con el Museo Vasco, que ya nos han cedido las imágenes. Y entonces, bueno, pues totalmente recomendable, pero bueno, para quien no le haya dado tiempo a visitarnos y no lo pueda hacer mañana, pues ahí queda hecha la propuesta y la invitación al Museo de las Encartaciones en Avellaneda, que es otra de nuestras sedes. También, ¿no? También. Creo que merece la pena. De verdad, además, fíjate, creo que merece la pena incluso, porque son, para quien no conoció, ¿no?, quien no ha conocido todo eso, creo que es interesante descubrir, pues es, claro, es que esas mujeres han vivido tantas experiencias, tantas cosas, y seguramente, como se dice vulgarmente, de aquellos lodos, ellas son pioneras en muchas cosas, y muchas de ellas han tenido que sufrir mucho para que después otras mujeres consigan ahora lo que tienen. Eso es, ¿no? Yo creo que todas esas mujeres tienen que ser nuestras referentes, ¿no? Mujeres como nuestras amamas, que les tocó vivir en una época terriblemente dura, que sobrevivieron a bombardeos del gueta del lorrio de Guernica, que supieron hacer frente a la situación, que salieron de aquella. Entonces, yo por eso digo, nuestras amamas, nuestros haitites, han superado situaciones, quizá, la nuestra es complicada, pero la de ellos, quizá, y la de ellas, quizá, todavía fue más difícil, ¿no? Más dura, no, más dura, sí. Entonces, yo me acuerdo de ellas, y ahí también cogemos impulso, ¿no?, para decir, venga, que es una situación muy complicada, muy compleja, pero seguro que salimos de esta. Por naturaleza, soy optimista. Eso está muy bien. Me gusta ver la botella medio llena. Eso está muy bien, sí, sí, sí. Entonces, yo se va. Sí, eso está muy bien. Y, además, yo creo que esas actitudes ahora son cada vez más necesarias, muchas veces, ¿no? Y eso también tenemos que tenerlo claro. Ana, en estos momentos, si uno mismo no genera sus cosas, a lo mejor, como esperes que alguien te lo haga... Estate esperando. Estate esperando, ¿verdad? Estate esperando. Como mujer, ¿has aprendido algo en esta pandemia? Pues, no sé qué te diría, pues quizás a tener, no sé si te diría paciencia, a tener que amoldarte a las circunstancias, a, bueno, yo creo que, como todos, ¿no?, a vivir también con, no sé, con esa esperanza, que te digo que soy optimista, pero, bueno, o sea, tener que vivir con, bueno, intentar ver las cosas, quizás, ¿no?, pues con otro punto de vista. Sí, sí. No lo sé, es una situación también complicada. Te entiendo, sí. Y ahora días, ¿no te pasa que un día es blanco, otro día lo ves gris, otro día más amarillo, otro día más naranja, no? Los días cambian mucho, ¿no?, en estas situaciones. Los días cambian mucho y depende cómo nos coja, pero, bueno, no sé, yo creo que, pues que tenemos que, quizás, a tener que amoldarte a las circunstancias que nos están tocando vivir, ¿no? Es lo que hay en este momento. Bueno, y eso que comentábamos hace un rato, que tengo la suerte de vivir donde vivo, en ese entorno privilegiado y, bueno, entonces, pues... Es más fácil. Oye, en el aspecto de la igualdad, Ana, ahora mismo, ¿qué retos tienes como presidenta de las juntas? Porque entiendo, a ver, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, yo tengo la sensación que llevamos hablando de igualdad toda la vida. Sí. Y que, en algunos aspectos, no hemos conseguido determinados objetivos, ¿no? Todos los 8M, por ejemplo, te pongo un ejemplo solamente, ¿no?, reivindicamos cosas que llevamos reivindicando mucho tiempo. Y luego, evidentemente, hay aspectos en los que las mujeres tienen las de perder absolutamente, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te preocupa, claro, en este caso, como presidenta de las juntas y como mujer también, ¿no?, en el terreno de la igualdad? Pues, mira, decías que llevamos mucho tiempo hablando de la igualdad. Igual coincido contigo en que ciertamente tenemos una igualdad legal, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que esa igualdad sea real, ¿no? Y cada una, desde nuestro ámbito, yo creo que tenemos que aportar nuestro granito de arena. En las juntas estamos muy comprometidas con esta causa, ¿no? Y, hijo, pues me gustaría compartir con vosotros que nosotros hemos sido un parlamento pionero en materia de igualdad, porque en el año 2017 fuimos el segundo parlamento a nivel estatal, tras Nafarroa, que aprobamos nuestro plan de igualdad en el año 2017. En plan que, del que estás muy orgullosa, lo sé, ¿no? Sí, se me nota. Además, Joseba, lo aprobamos por unanimidad, con el consenso y con el acuerdo de todos los grupos de la Cámara. Esto no es habitual, seguramente, ¿no? No es habitual, pero bueno, yo y las compañeras, pues somos mujeres de consensos, ¿no?, que nos gusta llegar al acuerdo. Es obvio que tenemos nuestras diferencias, pero que tenemos que buscar ese punto común que nos permita avanzar, ¿no? Entonces, bueno, año 2017 aprobamos nuestro plan de igualdad, se ha finalizado ahora con el mismo y estamos ya, que queremos abordar nuestro segundo plan de igualdad, ¿no?, pues para hacer frente, pues a esos retos y que desde nuestra humildad y queremos aportar nuestro granito de arena, pues no sé, pues en temas de... Cuéntame, cosas que te preocupen aquí. Cosas concretas que hemos hecho, ¿no? Pues temas concretos y que ha sido compartido y en los que hemos trabajado, pues ha sido lo de visibilizar la aportación de la mujer a lo largo de nuestra historia, ¿no? Nuestras niñas necesitan también referentes, ¿no? Mira, precisamente mañana vamos a presentar en juntas a las 11 de la mañana en nuestra sede de Hurtada Mezaga las conclusiones de las jornadas que celebramos el año pasado de la mano de la Real Sociedad Vascunada de Amigos del País, que fueron unas jornadas muy exitosas, que durante cuatro martes estuvimos reflexionando acerca de las mujeres en Vizcaya en diferentes ámbitos, ¿no? Pues en el ámbito deportivo, en el tema de la comunicación y demás. Bueno, entonces llegamos a la conclusión de que nuestras niñas necesitan referentes, ¿no? En materia científica, por ejemplo, ¿no? Pues las niñas necesitan referentes científicos, ¿no? Es muy importante que las niñas, claro. Es importante que sea un referente y, bueno, pues yo quiero ser como... Y yo creo que es una cosa también fundamental, ¿no? El tema de visibilizar la aportación que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Un tema que nos preocupa y que nos ha ocupado. Otro tema al cual le hemos dedicado también horas de trabajo dentro de nuestro grupo de igualdad es el tema de la comunicación, ¿no? Y una cosa que nos preocupa también es el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Lo importante que es que a veces yo misma, pues quizá no hable tampoco correctamente, pero, bueno, hablar con propiedad y con un lenguaje inclusivo, ¿no? Incluso hicimos una guía con diferentes recomendaciones que, bueno, que compartimos con nuestros compañeros y compañeras, con los apoderados y apoderadas de la cámara, bueno, y luego, pues... Para que hablemos... Para que hablemos y la imagen que proyectemos y en nuestras notas de prensa y en nuestras comunicaciones, bueno, pues que hablemos con propiedad desde un punto de vista de un lenguaje inclusivo. Oye, ¿estabas de acuerdo con esto, diría en el Montero? Todas, todes, todes, escuchades, 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 que fue hace poco noticia, claro, porque la verdad, yo he oído ese lenguaje en algunos aspectos y yo recuerdo siempre cuando hacemos... Mira, el Día del Orgullo Gay, por ejemplo, del Arro, y es verdad que hay quien incluye determinados... Pero con... A ver, ¿cómo te digo? Con otra normalidad. Lo encontré como muy impostado todo. En nuestro manual de comunicación, por así decirlo, hablamos de todas, todos, junteros, junteras, y ahí nosotras, ahí nos hemos quedado, pero bueno, desde el respeto a todas las opiniones, yo sé, va. Sí, no, pero bueno, que me sonó, a mí me pareció en ese momento, bueno, como ahora ya están en las elecciones todas, ¿verdad? Nunca sabes, pero es verdad, mira, a mí no me gusta nada cuando se utilizan determinadas cosas para lo tuyo, ¿no? Y vas a un sitio y de repente eres muy inclusiva, muy todo, no sé cuánto, y luego se te olvida el día siguiente cuando ya han pasado los votos, ¿no? Y en ese caso concreto, a mí me pareció, y lo dije en su momento, y lo quiero decir contigo, ¿no? Hay que utilizar cosas todo el año, todo el rato, ¿no? Yo creo que sí. ¿Verdad, Ana? Yo creo que sí. Hombre, que es que si no... No tiene tanta gracia. Se nos nota un poquito demasiado, ¿no? Se nos nota un poquito demasiado. Pero era un inciso que te quería hacer. Es decir, que en ese lenguaje inclusivo... Bueno, en nuestro manual de estilo, por así decirlo... Vale. Pues bueno, que... Eso, lo que te comento. La presidenta y el presidente. Por ejemplo, o la presidencia, o la ciudadanía. O la ciudadanía. Vale, o la vilvaina, o la vilvaina. O sea, que no tengo que empezar a aprenderme más palabras, ¿no? Desde mi punto de vista, no. Y en mi opinión, no. Perfecto. Y si alguien se molesta, no lo hacemos con esa intención, ni muchísimo menos. No, 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 que va. Vale, perfecto. O sea, que ahí también habéis tenido... Ahí también hemos trabajado en ese sentido. También elaboramos un protocolo para posibles casos de acoso, que afortunadamente no se han producido. También hemos querido incrementar o que se visualice el rechazo, como no, de las juntas generales ante todo tipo de violencia machista. Bueno, pues que manifestemos de una forma ágil y ojalá que no tengamos que hacerlo, pero el más absoluto rechazo y condena a la mayor de las lacras, diría yo, que tiene esta sociedad, que es la violencia machista que se ejerce contra las mujeres, ¿verdad? Bueno, y ese también ha sido un campo que lo hemos trabajado. Y ahora estamos ya con las pilas puestas, Joseba, intentando empezar a trabajar en nuestro segundo plan de igualdad. Y dentro de este primer plan, Joseba, me vas a permitir que destaque en lo referente a la visibilización de la mujer y, bueno, la aportación que a lo largo de la historia han hecho las mujeres, yo creo que una de nuestras iniciativas más exitosas ha sido la Asamblea de Mujeres, ¿no? La Asamblea de Mujeres que nos da pie a reunirnos en Guernica a electas, bizcainas, de los diferentes niveles institucionales. Y este año, el 5 de marzo, porque siempre lo solemos hacer en torno al 8 de marzo, pues quisimos rendir un merecidísimo homenaje a todas las mujeres que han estado en primera línea plantando cara a la pandemia, ¿no? Entonces, pues hicimos un acto muy emotivo, limitado a las circunstancias y cumpliendo todas las medidas sanitarias, pero, por ejemplo, pudimos reconocer la labor y agradecer la labor de las profesionales sanitarias, dependientes de supermercados, policías municipales, farmacéuticas, investigadoras, o sea, trabajadoras en el ámbito de los cuidados, y quisimos hacer ese merecidísimo homenaje. Ha sido nuestra quinta Asamblea y ya forma parte como un elemento más de estas Asambleas, que, bueno, esta vez ha sido el quinto año consecutivo que lo hemos hecho. Todas las mujeres nos solemos reunir en Guernica, es un día simbólico de celebración en la cual solo participamos mujeres, ¿no? Entonces, queremos reivindicar nuestro espacio y te he traído, si me permites, como yo sé que tú eres una persona también muy comprometida con la igualdad, se ha convertido también en un símbolo y en un icono de nuestra Asamblea de Mujeres, el pañuelo, que las mujeres, bueno, pues, normalmente el acto comienza con el auréscu de mujeres de Ejeitio. Lo voy a abrir, porque ya sabes que el morado es uno de mis colores favoritos, me gusta mucho el morado. Y además creo que es un color que representa fuerza, ¿no? Sí, y si te fijas, transmite también las hojas de roble. Sí, 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 mira. Te quiero decir que es un pañuelo que nos unimos las mujeres, solemos, estamos entrelazadas, reivindicamos nuestro espacio. Yo no sé si hoy te va bien o no. Pues me encanta, ¿quieres que me lo ponga? Pero claro que sí, por favor, estaría bueno. Bueno, yo esto me lo pongo muy a mi manera, luego me lo pongo muy mal. Me lo voy a dejar así, porque además me va con el rosa, si no me iría, igual no me lo ponía. Pero yo creo que te va. Pues me lo voy a poner por ti, Ana. Gracias, Josima. Que le presente exactamente. Pues es la igualdad, la lucha que realizamos las mujeres en favor de la igualdad. Solemos entrar, una vez que se interpreta el auréscu de mujeres de Ejeitio, cada una de las mujeres electas y que solemos participar en la asamblea, vamos entrando a la Casa de Juntas a través cogidas, entrelazadas, o sea, en una cadena que sigue. ¿Son como hojas? De roble. Hojas de roble. De roble, estando en Guernica. Claro, estando en Guernica. Estando en Guernica. No te cuentas sobre Guernica también. Nuestro símbolo más universal, ligado a la igualdad, pues... Bueno, pues aquí lo tengo y vaya por esas mujeres y por ese acto. Dos cosas que te quiero preguntar de esto que me acabas de contar, de la igualdad. Una. Dúgame. No quiero entrar en temas puntuales ni dar nombres, pero estamos asistiendo a un revuelo mediático por temas que tienen que ver con la violencia de género. Yo siempre he tenido mis dudas sobre si realmente es bueno contarlo todo en una televisión y si es bueno visibilizar y de qué manera se tiene o no se tiene que hacer. Yo no sé cuántas mujeres ahora tienen la oportunidad de poder contar su vida o denunciar o hacerlo y cuántas no lo pueden hacer por muchísimas circunstancias. Yo siempre he respetado muchísimo eso. Una mujer denuncia muchas veces cuando puede, cuando está preparada, cuando así lo siente, cuando su entorno se lo permite, el tema de la economía, los hijos, mil circunstancias. La televisión es el lugar adecuado para contar algo tan importante, tan especial como es tu vida en ese sentido o cuando alguien cuenta algo y se visibiliza, siempre es bueno para que una mujer diga yo soy también esa y voy a hacer lo que ha hecho esa. Pues puede tener las dos vertientes. El mensaje claro que yo creo que tiene que dar es que siempre hay que denunciarlo y o se va. Para eso tenemos las instituciones, diferentes medios, mecanismos, ayuda, soporte, personas que trabajan y que saben y que saben cómo ayudar a las mujeres. Estoy pensando en estos momentos de toda la labor que hacen las trabajadoras sociales desde los ayuntamientos. Yo sé que dar ese paso y que acudir a denunciar, a pedir ayuda, pues que es muy difícil y que es muy doloroso para las mujeres. Pero yo creo que el mensaje tiene que ser de que hay que denunciar porque de la violencia se sale. Y se sale y aquí estamos las instituciones, las personas, las mujeres, el concepto de sororidad para ayudarnos unas a otras. Y yo creo que sí que hay que denunciarlo. No seré yo quien juzgue si... Pero bueno, quizá algunas lo puedan tomar como referente y quizá les motive para dar ese paso que no se atreven a dar. Bienvenido sea, si es así, ¿no? Si es así, bienvenido sea, Joseba. Pero bueno, el mensaje de que se sale, de que se pida ayuda, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? El tema de la mascarilla. La mascarilla, acudías a la mascarilla morea, ¿está? O acudías a la farmacia, pues, bueno, ¿no? En esas situaciones que hemos visto que la pandemia, las mujeres que han sufrido violencia machista, pues todavía, o violencia en su entorno, ¿no? En sus familias, de sus agresores que tenían que convivir con su agresor. Bueno, pues, que estamos ahí, que las instituciones están ahí, que se sale y que siempre van a contar con nuestra ayuda, Joseba. Fíjate que el martes, en la actitud política que hacemos, al hilo de esto, se tocaba un tema que me parece muy interesante y es, no es igual una mujer que vive en una capital que quienes viven quizá en municipios más pequeñitos, en lugares más reducidos, donde, entre comillas, todo el mundo se conoce, ¿no? Quiero decir que cada mujer es un mundo y un entorno y una situación personal, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también. Quiero decir, la igualdad es igualdad para todo, no como mujer solamente, sino como mujer y lo que tiene alrededor, ¿no? Sí, es cierto, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, en los ámbitos, los municipios más pequeños, es cierto que nos conocemos todas y todos. Más complicado de denunciar y contar. Y quizás sea más complicado de contar, pero, insisto, y además porque lo conozco de primera mano, Joseba, en nuestros ayuntamientos tenemos unos servicios sociales de base atendidos por unos profesionales estupendas, tanto asistentes sociales como técnicas de igualdad, que las mujeres no se van. En ese sentido, los servicios en una ciudad o en el ámbito rural, pues son iguales. Sí que es cierto que quizá por la cosa de, pues me van a conocer o nos conocemos todos, quizá cueste más dar ese paso, pero yo creo que también te diría que está cambiando y evolucionando la situación también en ese sentido, Joseba. Es bueno que tú digas, ¿no? Que van a sentirse atendidas, escuchadas, ¿no? Me consta que es así. Y que van a, claro, que van a sentir esa empatía, vamos a decirlo así, ¿no? Porque creo que esa primera consulta es muy importante. Cuando una mujer va por primera vez a denunciar algo, quien la atiende por primera vez, quien la acompaña en ese proceso, es fundamental, ¿no? Es fundamental. Y estoy hablando de las asistentas que he hecho referencia, incluso la policía, la archancha. O sea, que no tengan ninguna duda que la ayuda y la atención que van a tener, como no puede ser de otra manera, pues va a estar dirigida a ayudarles a salir de esa situación y en todo el acompañamiento y en todo lo que viene después, Joseba. Has hablado de mujeres en pandemia. Yo en este momento he leído muchos artículos de las mujeres que también tenéis ahí las de perder, ¿no? Bueno, psicológicamente más afectadas, familiarmente más afectadas, laboralmente y profesionalmente muchas también mucho más afectadas. A la hora de tener que convivir con determinadas cargas, entre comillas cargas, pues la que tienen los hijos. Tengo que decirte que al final también en pandemia la mujer ha sido más castigada. Es cierto, coincido. O sea, estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Una realidad. Si la carga, por decirlo de alguna manera, pues ha caído sobre las mujeres, ¿no? Fíjate tú, los sectores profesionales que han plantado cara en primera línea, estoy acordándome del sector sanitario, si no me equivoco, más del 78% de la plantilla de los aquí de hecho son mujeres. Son mujeres, claro, claro, claro. El tema de los supermercados, las tiendas, quiénes son, fíjate, otro tanto. Y luego en casa, en las familias, ¿no? Hablamos de la conciliación, de la corresponsabilidad, pero ya sabemos sobre quién recaen mayoritariamente también los trabajos, ¿no? Los cuidados no solo de hijos e hijas, sino también de nuestros mayores, ¿no? Yo sé, entonces, pues tenemos ahí, yo creo que vamos por el buen camino, pero esa tarea de concienciación, ¿no? Faltan, faltan cosas que hacer, ¿no? Faltan, pero, insisto, quiero ver la botella medio llena, tenemos que seguir llenándola y creo que con el esfuerzo y con la implicación de todos y de todas lo vamos a conseguir. Fíjate que tengo una noticia que además creo que de la que eres protagonista y es que las juntas pedían más formación para los profesionales de la violencia machista y que habéis pactado a hacer un estudio sobre el impacto y también campañas de sensibilizar. Todo es poco muchas veces, ¿verdad? Sí, además, yo si va a este acuerdo, lo adoptamos por unanimidad, en el pleno que tuvimos esta semana, no, la semana pasada. Todo es poco, insistimos, queda camino por recordar el tema de la sensibilidad. Sensibilización, el tema de estos estudios que están ligados a cómo han vivido las mujeres en pandemia, ¿no? Pues para aprender, ojalá que no se vuelva a repetir, Joseba, esta situación. Pero las esperanzas, la expresión, o sea, la sensación ha sido esta, quiero decir, es una realidad. Es así. Las mujeres no podemos cerrar los ojos, es una realidad. No, 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 te decía, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, sí, sí. Creo que esa sensibilización es muy necesaria. Necesaria. Y tú como mujer lo comprobarás constantemente, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Sí, pero es necesaria, vamos por el buen camino. Antes en nuestras agendas, pues no, el tema de la igualdad, pues yo creo que tampoco se le daba tanta importancia. Bueno, pues, ¿quién estaba en las comisiones de, quienes participaban en las comisiones de acción social, de igualdad, de cultura? Pues mayoritariamente las mujeres. Yo creo que a eso también se le está dando la vuelta. Nuestro plan de igualdad también quiere incidir en ese tema y, bueno, pues está muy bien que participe el Mujeres. Entonces, también está bien que participen hombres en esas materias y que participen mujeres, por ejemplo, en temas de hacienda, en temas de urbanismo, en temas de promoción económica. Bueno, ahí también tenemos un análisis importante que realizar. Tú eres de las que suscribes a Francia que se decía, ¿no?, las mujeres siguen avanzando, siguen evolucionando, siguen mejorando, a pesar de los hombres. Yo creo que con los hombres. Con los hombres. Con los hombres. Vamos a ser... Con, con. Sí, con los hombres. Esto es un camino que tiene que ser compartido, Joseba. Lo tenemos que hacer juntos, juntas y sin la compañía de los hombres, pues es imposible. Vamos a otra exposición, que me parece también muy chula, que es el homenaje a Antonio Trueba en el Museo de Encartaciones, que estará hasta el 2 de mayo y que, bueno, hombre, que decir de este escritor, ¿no?, Galdamés, me parece, ¿no? Sí, sí. Muy interesante la exposición, merecidísima exposición. Yo creo que es la más grande exposición que se ha hecho nunca sobre Antonio de Trueba, Antonio de los Cantares, Archivero, gran defensor de todo lo vasco, ¿no? Es verdad. Además, en el sistema foral, los fueros estaban siendo muy atacados, ¿no? Ahí tenemos, pues, todos los pasajes, todos los estudios que realizó. Mira, esta es... Estamos viendo ahora imágenes de la presentación de la exposición. Animar también a la gente a que vaya a conocerla, porque es también la historia... Incluso le hemos resucitado a el señor Trueba. Ah, pues me viene bien que digas eso, porque está bien. Para la presentación. Está bien que se resucite en... Oye, he leído una cosa que me ha parecido muy interesante, Ana, que tiene que ver con la UPV y con Bellas Artes, la pintura, ¿no? Que es una forma también de animar a los jóvenes, a los estudiantes a dar salida a lo que hacen, ¿no? A lo que estudian y a lo que hacen también, ¿no? Que eso antes no se daba, ¿eh? No. Tú estudiabas Bellas Artes y te quedabas con tus cuadros en casa, ¿no? Al menos ahora tienes la oportunidad de exponerlos en Juntas. Por ejemplo, ¿no? Cuéntame. Es una... Este es un tema del cual estamos también muy orgullosas. Es fruto de la colaboración entre las Juntas Generales y la UPV, a través de su Facultad de Bellas Artes. Y a través de este convenio lo que les damos es a los jóvenes artistas, pues, su primera oportunidad. Que puedan enfrentarse a realizar una exposición desde el inicio hasta el final. ¿Qué importante es eso? Sí, importantísimo. ¿Qué importante es eso? Normalmente al año solemos tener unas cuatro exposiciones. Y es súper emocionante, súper chulo ver cómo los jóvenes artistas creadores, pues, están allí, visitan la sala, ven las posibilidades, eligen las obras de arte que van a exponer. Y bueno, y a nosotras también nos sirve para darnos a conocer Joseba. ¿Por qué? Pues, siempre viene gente a visitar las exposiciones y estamos muy orgullosas y orgullosos de dar esa primera oportunidad a los jóvenes artistas. Porque tienen que enfrentarse a los nervios, que es lo de menos, de la inauguración. A hacer el catálogo. Que no sabes tú qué catálogos más interesantes, bonitos y atractivos suelen preparar. Y luego las juntas, en este convenio está recogido, que bueno, pues, adquirimos obra de estos jóvenes artistas. Así que, pues, en la... Ah, o sea, que incluso pueden llegar a... Sí, sí, les... A vender su primera obra. Sí, sí, sí. Si no lo han hecho antes, las juntas generales tenemos un compromiso con la UPV recogido en ese convenio que adquirimos una obra de cada uno de los artistas. Los artistas normalmente son dos, los jóvenes que vienen y que nos hacen partícipes de su arte. Y en ese aspecto y en esa esfera también, pues, siempre estamos aprendiendo, Joseba. Pues, sí. La suerte que tengo, la suerte que tenemos es que nuestro territorio es tan diverso, es tan plural y estamos siempre en permanente contacto con la gente y siempre aprendiendo. Fíjate que además esa gente son personas muy agradecidas, seguro, ¿no? Sí. Porque, claro, es que es... A ver, yo hice periodismo y yo no vi un estudio de radio ni de tele hasta que tenía, no me acuerdo cuántos años, quiero decir, en la universidad, no. 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 Quiero decir, esto que para ellos puede ser algo bueno, qué bien que nos dejen hacer tal, hay que valorar mucho porque no todo el mundo cuando estudia ha podido después plasmar lo que ha hecho en algo tan real, ¿no? Y tan evidente como esto, ¿no? Quiero decir, que eso es muy importante. Sí, es importante. Suelen estar, o sea, que lo valoran los profesores también. Son alumnos de los máster y los profesores también que les aconsejan, son los tutores. Y, bueno, sí, pues, contentos, agradecidos. Pues, sí, ya recordarán que su primera obra la pusieron en las Juntas Generales, ¿no? Sí. Cuando sean grandes, claro. Todo el mundo empezó alguna vez. O sea, pues, tenemos una importante o interesante colección en Juntas Generales. ¿Y se puede ver esa exposición de todos los artistas ellos, de todos ellos? No. 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 Pero, pero, estamos trabajando para que pueda ser visible de manera digital. O sea, estamos empeñadas en querer modernizar nuestra página web y estamos ahora con ese trabajo de digitalizar todas las obras de arte que tenemos, que es importante, y, pues, ponerlas a disposición de la ciudadanía vizcaína, que, en realidad, pues, es de todos y de todas, ¿no? O sea, que, en breve, espero que en breve, pues, que sea visitable a través del portal. Que se pueda ver, que se pueda ver. Oye, ¿no me has llamado nunca para plantar un retoño del árbol de Guernica? Pues, yo... ¿Por qué dices eso? No serás hasta que no plantes un árbol, ¿no? Yo un globo ya he montado. ¿Qué era lo otro? Es que no he escrito el libro. No tengo un hijo. En total, no tengo nada en la vida. Hija, no he hecho nada. Ahora que me estoy dando cuenta. Pero cuéntame esto, porque está muy bien, ¿no? Del árbol de Guernica. Sí. Que cada año plantáis. ¿No? Sí, pues, atendemos a las diferentes peticiones que nos llevan desde instituciones, entidades, asociaciones. Lo que pasa es que la dichosa pandemia, pues, nos ha fastidiado todo hasta... Pero está bien saber qué se hace y qué se recuperará, ¿no? Sí, sí. Este año, afortunadamente, pudimos hacer varias de las plantaciones. Entonces, bueno, para nosotras también es un motivo de orgullo, ¿no? Claro. Yo se va, bueno, ¿no? Pues... ¿En qué consiste exactamente? ¿En qué consiste? Bueno, pues, una institución, un ayuntamiento, pues, quiere celebrar el aniversario de su constitución o cualquier efeméride, importante, tiene que ser importante y tiene que ser una institución solvente, digna de merecer el retoño, cuidado, que es el símbolo más universal del pueblo. Efectivamente. Símbolo de nuestros derechos, libertades y del anhelo de paz de este pueblo. Me parece bien que se exija algo importante. Hay que pasar un filtro, un filtro que lo pasa el órgano de gobierno de las juntas, que es la mesa de las juntas, ¿no? Entonces, nos llega una petición a las juntas. Lo analizamos, entendemos que sí, que son merecedores de contar con un retoño del árbol de Guernica y, pues, acordamos, pues, la fecha para llevar a cabo el acto de plantación. Es un acto simbólico. Tiene que ser unas fechas determinadas, Joseba. Tiene que ser cuando los árboles están en parada biológica, que normalmente va de diciembre a febrero, marzo, depende cómo vaya el año, pues, entre diciembre, febrero o marzo. Es la época cuando los árboles están dormidos, voy a decirlo. Y ahí se puede plantar. Se puede plantar. Entonces, este año estuvimos en, bueno, a finales del año pasado estuvimos en Murueta, hemos estado también en el municipio de Artea, en Arratia. Y otra, bueno, otra tarea importante que tenemos entre manos y que queremos también que la ciudadanía lo conozca es que queremos hacer el mapamundi de los retoños, porque ya sé que tú sabrás que tenemos retoños por los cinco continentes. Ah, pues, no lo sabía. Que crecen retoños en lugares tan exóticos como Nairobi. O sea, que pueden solicitar desde... Normalmente, allá donde ha habido o donde hay la diáspora, una comunidad vasca, pues, su símbolo, su unión, su manera de sentirse ligados a la tierra, pues, es... A través del árbol, claro, del retoño, del árbol, del retoño. Así que... Qué bonito, ¿no? Sí, es muy bonito. Sí, claro, claro. Es muy bonito, o sea, muy, no sé... Es un símbolo, además, tan, tan, no sé, tan especial, tan, ¿no? Es especial, tan moderno así, ¿no? No, a pesar de toda la historia que hace 200 años Iparraguirre ya cantó al árbol de Dernica, ¿no? Al árbol de Dernica, es verdad. Entonces, con tanta historia, pero a su vez tan moderno, ¿no? Sí, sí. Tan, no sé, tan sostenible, tan... O sea, que no cualquiera puede tener, quiero decir. No, yo sé, no. O sea, a mí eso me parece bien, porque al final creo que algo tan importante requiere un merecimiento. ¿Por qué no decirlo, no? Un merecimiento y solemos analizar, ya te digo, solemos analizar las peticiones y... Y sí, la verdad que son actos y momentos también entrañables. Y una cosa que a mí me gusta decirla es que solemos recibir peticiones de ayuntamientos de todos los colores... Fíjate. ...de ideologías, porque claro, es un símbolo que es respetado y querido por todas las ideologías. Es verdad, es verdad. Es cierto. Claro, claro. Entonces, a mí me gusta ponerlo en valor, ¿no? Y que, bueno, pues tengo la gran suerte y el gran privilegio de poder mimarlo, ¿no? Bueno, y que de alguna forma también todo el mundo tiene derecho, si es merecedor, a tener uno, ¿no? Quiere decir que no hay que vincularlo a una ideología política. Eso sería más feo, quizá, ¿no, Ana? No, no, que va... Claro, claro. No de particulares, ellos se van, que se me entienda. Sí, te entiendo, sí. Estoy hablando de entidades, de asociaciones, de ayuntamientos, y algunas pues parten de la iniciativa, ¿no? Algunas plantaciones han partido de la iniciativa de las juntas. Y ahora me estoy acordando, por ejemplo, el retoño que plantamos en Auschwitz, en aquella delegación, en el campo de concentración. Bueno, aquella cosa importante, la delegación encabezada por nuestro Lendacari, por el Lendacari Urcullo, bueno, pues yo, esa es una de las plantaciones que igual, que guardo con muchísimo cariño, ¿no? Claro, claro, porque vinculas el árbol a situaciones que hayan. El árbol, o sea, dos símbolos. El anhelo de paz, ¿no? ¿Qué transmite nuestro árbol? El anhelo de paz, ¿no? Pues también la raíz, es la, no sé, la esperanza, ¿no, Joseba? ¿Cómo es tu agenda ahora mismo, Ana? Porque claro, estamos en un momento muy particular. Sí. El 8 de mayo parece que no hay estado de alarma. Esto quiere decir, no sé, muy bien lo que quiere decir, a ver si nos lo explican. Que tendremos que seguir siendo responsables. Eso desde luego, eso desde luego, pero a ver si nos lo explican mejor. Y todo esto entiendo que también cambia un poco las agendas políticas dentro de lo que se puede hacer, pero también me gustaría saber cuáles son ahora mismo tus objetivos más importantes, ¿no? Estamos ya a abril, últimos de abril, llega mayo. ¿Qué te preocupa? ¿Cuáles son? Porque siempre hay cosas, además de cómo, por tu cargo, que personalmente a uno le hacen más ilusión, ¿no? Que le parecen más, reto más importante para uno mismo, ¿no? ¿Cuál es tu agenda ahora mismo que a ti digas, mira, tengo esto que me hace mucha ilusión poder llevarlo a cabo? Bueno, Joseba, pues a cuenta de la pandemia ha habido actos o, sí, eventos, actos, te voy a decir que no hemos podido hacer y que solíamos hacerlos también con mucho mimo, ¿no? Por ejemplo, el pleno chiqui, ¿no? Es verdad. El pleno chiqui que también lo solíamos preparar y lo hemos trabajado siempre con mucho mimo porque queremos que nuestros escolares, que nuestros niños y niñas, de la mano de UNICEF, de la mano de UNICEF, pues que nos conozcan, que trabajen temas en las escuelas ligados a la igualdad, pues a la no discriminación, al no bullying y demás, que los trabajan en sus escuelas, en sus colegios, y luego hacemos un pleno chiqui en Guernica. Pues ese acto no ha podido ser y yo quiero volver a recuperarla. También, con el objetivo de dar a conocer las juntas, iniciamos un proyecto que estaba siendo exitoso, que se llamaba Bacharretik Bacharrera, y es que, bueno, pues ofrecíamos a la ciudadanía vizcaína la posibilidad de conocer nuestras cuatro sedes, ¿no? Así como se quedaban los fines de semana, un sábado se visitaba. Ah, son preciosas de conocer, es que son muy bonitas. Se visitaba la sede administrativa en Bilbao, en Hurtado a Mézaga, se podían contemplar esas obras de arte, que hemos hecho referencia a autores, artistas consagrados conocidos con noveles, y luego, pues, se iba a visitar una de las sedes, en autobús, las juntas generales de Vizcaya poníamos un autobús y la ciudadanía acudía. Claro, pero eso ahora complicado, ¿no? Pues eso también, bastante complicado, ¿no, Joseba? Y luego, bueno, pues, seguir atendiendo a nuestras comisiones, los plenos, a pesar de la pandemia, las juntas generales, pues, hemos mantenido la actividad, ¿no? Hace, en marzo del año pasado, cuando de noche a la mañana, pues, nos fuimos para casa, pues, en nuestra institución, y gracias al trabajo de todas las personas que trabajan en las juntas, a los profesionales, pues, fuimos capaces de seguir dando respuesta y de mantener el Parlamento de Vizcaya abierto, ¿no? Entonces, bueno, pues, seguir trabajando en eso que nos compete a nosotras, ¿no? Aparte de estos dos grandes objetivos de dar a conocer nuestra institución, trabajar en igualdad, pues, hacer el trabajo parlamentario, ¿no? Intentar dirigir los plenos de la mejor manera posible. Lo mismo. Es que si te he visto en alguna, estoy claro. Hay de todo. No tengo queja, ¿eh? ¿No tienes queja? No, no. No tengo queja con mis compañeros y compañeras. Yo creo que la seña de identidad de nuestro Parlamento es el respeto. Sí. Y tenemos que estar muy orgullosas y muy orgullosos de eso. Porque todos vemos qué episodios suelen tener en otras sedes parlamentarias, yo sé. Bueno, hija, te lo digo yo, en el Congreso es un horror. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir yo, a ver, igual te habrá pasado a ti, no ya como político ni como ciudadano. A ver, episodios terribles, ¿no? De falta de respeto, por ejemplo. De falta de respeto. De poco nivel. Sí, de poco nivel, de poco dios. Sí, de esas cosas que no favorecen a nadie al final, ¿eh? No, no favorecen a nadie. No favorecen a nadie porque los ciudadanos y las ciudadanas nos han puesto aquí para resolver sus problemas, ¿no? No para generar más conflicto, para intentar, ya sabemos que tenemos posicionamientos diferentes, pero intentar llegar a ese mínimo que nos haga avanzar, ¿no? Sin generar más ruido, más mal ambiente, ¿no? Entonces, yo estoy contenta porque mis compañeros y compañeras, salvo alguna rara excepción, pues me lo ponen bastante... ¿Lo de rara iba por alguien? No. Ah, vale, vale. Rara situación, excepción. Vale. Aquí para raras yo. No, no, no. También yo. Bueno, Ana, al hilo de lo que me decías, seguro que habéis comentado con tus compañeros, con tus compañeras, muchas veces cuando vemos determinados episodios en este año, mucha gente ha dicho que mal ejemplo está dando a los políticos, que bajo nivel tienen los políticos, que poco se preocupan los políticos de... y al final los políticos es una expresión que, claro, esto es como decir que todo el mundo es no sé qué, o que todo el mundo es blanco, o que todo el mundo es negro, y los políticos no son iguales. No. La mayoría somos gente honesta y honrada. Sería tan injusto como decir que todos los deportistas se dopan. Pues eso no es así, ¿no? Tampoco es así. Pues, ciertamente. Aquí... Habéis comentado vosotros, qué horror, porque determinados ejemplos, Ana, al final son malos para todos. Sí, pues hay determinadas actitudes que no benefician a nadie y que tenemos que dar ejemplos, y es que nosotros y nosotras debemos dar ejemplo, y a veces somos el peor ejemplo. Entonces, eso no puede ser, Joseba. Y se han visto actitudes, pues, muy poco edificantes. Poco edificantes, ¿no? Sí, poco edificantes. Muy poco edificantes, la verdad. Poco edificantes. Entonces, hay una parte que, en Juntos Generales, que es la cultura, que le hemos hablado esta noche y que es muy importante, justamente ahora, que a veces la cultura, que nunca lo he entendido, se ponía en entredicho. ¿Es la cultura esencial? Madre mía. Si la cultura somos nosotros, si la cultura es educación, si la cultura es vida, efectivamente. Sí, por supuesto que es esencial, ¿no? Es que esto es algo que no tiene debate, creo yo, pero bueno, parece que lo ha tenido en su momento. Yo creo que todas y todos hemos podido sobrellevar mejor el confinamiento, pues, echando mano, yo que sé, de esa película, de esa música, de esa danza, de ese libro, ¿no? ¿Ha sido esencial? ¿Es esencial? Y lo seguirá siempre. Y lo seguirá siempre. ¿Cómo es un día de tu vida? Cuéntame, desde que sales por la puerta de casa, ¿cómo es tu agenda, tu día a día, tu trabajo? Hombre, un día más o menos normal, ¿eh? Quiero decir, habrá siempre excepciones, depende de que tengas que irte a un sitio o a otro, ¿no? Claro y tal. ¿Cómo es mi día a día? Sí, ¿cómo es tu día a día? Madrugo. Madrugas. Me gusta madrugar. Madrugo. ¿Para ti qué es madrugar? Seis y cuarto. Seis y cuarto de la mañana. Maravilloso. Estupendo. No me llames. Bueno, si es algo urgente, ¿sabes? Dame tu teléfono. Esto es. Me gusta hacer un poquito de bicicleta elíptica en casa. Me gusta desayunar bien. Cajo mi tiempo para desayunar bien. O sea, que eres sana y deportista. No tanto. Pero lo intento, lo intento. El propósito, me despierto con el propósito. Bueno, ya tienes algo importante. Eso es. Ya tienes algo importante. Entonces, bueno, pues dependiendo del día que sea y tal, pues si es día de pleno, pues vamos a Guernica, solo ir repasando el reglamento. ¿Preparas mucho un pleno? Sí. Bueno, me gusta. Me gusta prepararlo. Soy una persona que me gusta tener las cosas medianamente controladas. Bien. Como me dirían que no me gusta salirme de mi zona de confort. También es cierto. Me gusta tener las cosas bastante preparadas. Entonces, sí. No es malo eso, ¿eh? No. Eso es bueno. En tu trabajo eso es muy necesario, seguramente. Sí. Y bueno, pues dependiendo del día, pues estamos en Guernica en el pleno o desarrollamos nuestro trabajo del día a día, lo llevamos a cabo en la sede de Bilbao, que es donde normalmente están los funcionarios, salvo los funcionarios, las personas trabajadoras que están en Guernica, pero la mayor parte del grueso del personal de las juntas están en Bilbao, ¿no? Y es también, pues donde están los grupos políticos. Entonces, es la sede donde se llevan a cabo también las comisiones, las reuniones de la mesa, las reuniones de la junta de portavoces y demás. Entonces, mi día a día, pues transcurre o en Guernica o en Bilbao en la oficina. Últimamente, con el tema de la pandemia, es cierto que también tenemos bastante, y que me encanta, pues trabajo de representación de la institución, ¿no? Y tengo la gran suerte de ser invitada a diferentes eventos y cuestiones que se organizan en Bilbao y también en el territorio, ¿no? Eso está bonito, ¿verdad? Porque son sitios distintos, gente diferente y gratificante también, ¿no? Y muy gratificante, Joseba. Y en constante aprendizaje, ¿no? En constante aprendizaje, jo. Antes, cuando estábamos repasando el tema de las exposiciones, tenemos también mucho cariño a una exposición que solemos hacer con las personas de Formarte, ¿no? Que es un, no sé si lo conoces, ¿no? Conozco, sí, 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 sí. Entonces yo, cuando estoy con ellas, ¿no? O cuando recibimos en Guernica, porque otra tarea que me gusta, otra función, pues es dentro de la función representativa, pues todas las visitas oficiales que solemos tener o todas las recepciones que solemos tener en Guernica, ¿no? Y allí, pues nos visitan y recibimos a gente muy, muy, muy diversa, muy especial y de la que estoy aprendiendo. Es enriquecedor eso. Constantemente. No te hablo de, pues, de una persona empresaria con éxito, que sí, que aprendo muchísimo. Te hablo también, pues, de personas que vienen de un centro, personas con diversidad funcional, que el coraje, el esfuerzo, la capacidad de superación, las personas de Formarte, que hemos hecho varias experiencias con ellas, que han interpretado y que han expresado a través del arte lo que son para ellas las juntas generales. O sea, es bonito, es bonito, o sea, bueno, pues depende de cómo sea la cosa. O sea, cierto es lo que te estaba diciendo con la pandemia, que cuando la superemos con prudencia, con responsabilidad, volverán los otros tiempos, Joseba, y, pues, volveremos a juntarnos y a coincidir con... Sí, sobre todo yo creo que tenemos que empezar a preparar todo lo que vamos a hacer cuando esto pase, ¿verdad? Y tener ya todo listo y empezar a hacer cosas y no frenar la actividad. Creo que eso es importante. Muy importante. Muy importante, ¿no? Muy importante. A veces esa excusa de, va, total, ahora mejor no. ¿Por qué no, no? No, muy importante. Vamos a ir preparándonos para lo que venga, efectivamente. Lo que se pueda, con las limitaciones que tenemos, hay que hacerlo. ¿Tienes perra y gato? Sí. ¿Y se llevan bien? Bien. ¿O como el perro y el gato? Mira, tengo una... Tengo un... Bueno, en el río puedes tener, porque tienes más aire libre para pasear y eso, ¿no? Estoy... Sky. Sky es la perra. La perra es Sky. Que es una Mastín Leones. O sea, es una perra importante, hermosa, o sea, de llamar la atención de que... Sí, considerable. Vale. Y se llama Sky porque mi hija es fan de la patrulla canina, entre otras cosas. Y la perrita hembra, una de ellas se llama Sky. Entonces la cría, pues, había que ponerle... Pues claro que sí. ¿Y el gato tiene nombre? Michi. Michi. El gato llegó antes que Sky, pero bueno, conviven, conviven. ¿Te gustan los animales? Sí, me gustan los... Y suele ser bastante cómico cuando salimos, por ejemplo, pues al atardecer a dar una vuelta, pues mi marido, la cría y Sky, servidora, y de repente aparece el gatito y vamos todos con bandita. Es para ti el orrio, tú paseas mucho por el orrio, te gusta siempre que puedes, ¿no? Me encanta, sí, sí. Es como algo que no dejarías por nada del mundo porque en algún momento a lo mejor has podido valorar vivir en otro sitio, ¿no? Porque te puede venir mejor por tu día a día y sin embargo me da la sensación de que para ti es una referencia importante. Es una referencia importante. Ahí están mis raíces, ahí están mis padres, allí, bueno, pues está mi familia. Yo soy una persona, pues muy familiar, ¿no? Muy de estar en familia para mí es... Creo que lo más importante de esta vida es la familia y lo que tenemos, ¿eh, Joseba? Cuando las cosas vienen mal dadas, ¿dónde acudimos? Es verdad. A la familia y a los amigos, ¿no? Pero fundamentalmente a la familia y para mí el orrio, pues es todo. Nací en Bilbao, pero he vivido toda mi vida... En Bilbao nacen y viven donde les da la gana, o sea que no hay problema con eso. Efectivamente. Quien nace en Bilbao y vive en el centro de Euskadi, pues ya ni te digo. Y ya está. Ya el orrio es el centro. No, yo en el orrio, jo, y además, pues que tú antes lo mencionabas, ¿no? Para las personas que nos dedicamos a la cosa pública, si además hemos tenido la gran suerte y el gran honor de ser alcalde o alcaldesa de tu pueblo, pues eso es ya, pues una, no sé, pues una cosa que la llevo con orgullo, pero con humildad, a ellos, ¿eh, Joseba? Pero siempre es como algo que uno recordará siempre, ¿no? Sí. Quiero decir, puedes pasar por muchos trabajos, pero hay algunas cosas que te han acercado mucho seguramente a tus vecinos, a tu... Le he tomado la vida, ¿no? Y eso te queda para siempre en tu equipaje, que va contigo a todas partes, ¿no? Sí, Joseba. Pero eso queda mucho, ¿no? Queda mucho. Me conté que te regalaban ropa para la niña cuando estabas embarazada en el orrio, qué gracia, ¿no? Sí, de verdad, ¿eh? Unas chaquetitas, unos vestiditos y mujeres, a ver, en el pueblo nos conocemos todos, pero mujeres que igual conocía de vista, ¿no? Y que a raíz de, bueno, pues la alcaldesa... Bueno, Ana, ni la alcaldesa... Ana, Ana. Y me regalaban vestiditos, chaquetitas... Fíjate, qué gracia, ¿verdad? Pero eso no se olvida nunca, ¿verdad? Yo eso no lo olvidaré nunca, no. No se olvida nunca. Y, bueno, me acuerdo de todos mis compañeros, pues de Aitor, de Fernando, de toda la gente que... del equipo tan fantástico que teníamos y me quedo con el cariño de la gente, Joseba. Fíjate que es verdad que la vida nos lleva a donde nos lleva, eso es evidente, ¿no? Y que siendo presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, evidentemente, estoy convencido, Ana, de que todo lo que viviste te sirve para este puesto, que es un puesto muy importante, hay que decirlo, muy difícil y muy complicado también y que requiere mucha preparación y también temas muy distintos en lo que tú llevas. Pero todo ayuda cuando uno ha tenido una experiencia determinada, ¿no? Y, Joseba, además tuve también la gran suerte y el privilegio de haber sido parlamentaria vasca, concejala, estuve en el Parlamento y también, bueno, pues que las diferentes experiencias que he tenido ocasión de vivir, pues si me han ayudado o me ayudaron y me siguen ayudando, pues para desempeñar, espero que con acierto, la presidencia de... Bueno, si estás ahí, querida, tú sabes que será por algo. Pues ahí no, yo tengo clarísimo que los puestos importantes en algunos momentos de la vida no son gratuitos y no son porque sí, nada pasa porque sí cuando alguien llega a un sitio importante. Y yo lo que de ti conozco siempre he sido una mujer muy comprometida y muy seria con tu trabajo, pero también muy de la calle. También es verdad, también me ha gustado y me gusta. Yo siempre que te encuentro por aquí siempre te paras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué, dame un beso. Bueno, un beso no nos podemos dar ahora, pero bueno. Ahora no, pero sí. Y eso creo que es muy importante, mantener eso que te une a tus vecinos, ¿no? Sí, sí. Luego ya el despacho es el despacho, pero el día a día es la vez. No, que a mí me encanta, Joseba, a mí me encanta estar con la gente, me encanta salir a tomar un vinito, me encanta estar con las amigas, con la gente, hablar con este, hablar con el otro, tarará. O sea, que sí, que sí, que soy de... ¿no? Pues eso no hay que perder nunca, Ana. No, eso nunca... Vamos a invitar a la gente a que nos vea, que por ejemplo, ir a ver una exposición sería un primer, para quien no lo conozca, una primera toma de contacto importante con las juntas generales. Y a partir de ahí, ¿verdad? Que uno vaya, compruebe, descubra, porque hay muchas cosas que tienen que ver con ella que a lo mejor no lo tenemos del todo claro, ¿no? Que conozcan un poco las juntas, que conozcan algo que es de todos y que además estáis abiertos para que la gente pueda ir y visitar las exposiciones y a vosotros mismos, ¿no? Las galerías de las juntas, ¿no? Eso es, yo se va y además ahora en Bilbao, la exposición que tenemos en la calle Orcilla, yo creo que es una primera toma de contacto estupenda para tener un pequeño barniz de lo que es el Parlamento de Vizcaya, ¿no? Entonces, bueno, pues la invitación está hecha, que nos visiten, que... bueno, en estos momentos que nos visiten, pues voy a decir que no, pero... Nos entendemos todos, nos entendemos, ¿no? Pero que estáis ahí, que vais a seguir estando. Y igualmente, que vamos a seguir estando. En estos momentos sí se puede visitar la Casa de Juntas de Gárnica, pero únicamente lo que es el espacio exterior, lo que es la zona jardinada y lo que es el entorno del árbol de Gárnica. Lógicamente. Estupendo. Pero estamos dando pasos importantes y queremos dar pasos importantes también, bueno, pues para darle una repensada también a todo el tema, ¿no? Que tenemos proyectos y ideas bonitas y que espero que compartamos también en alguna forma. Bueno, pues me lo vienes a contar cuando tú quieras y sobre todo creo que es importante, Ana, que descubramos día a día algo que yo he defendido mucho siempre en la vida, ¿no? Y es que a quien le gusta su trabajo y cuenta lo que hace, lo quiere compartir. Sí. ¿No? Lo quiere compartir. Eso es así. Y eso es verdad, ¿no? Y queremos que la gente sepa lo que hacemos y dónde estamos, ¿no? Eso es así. Ir a visitarla. ¿Te vas a Elorrio ahora, supongo? Pues son las 11 y 15, o sea, que te vas a Elorrio. ¿Llegas a qué hora de Elorrio? 12, más o menos. A las 12. A las 12 menos 10, o 12... 12 menos 10. Entre, ponte aquí, quítate, 12 y algo. Sí. Y te levantas a las 6 y cuarto. Sí. Te digo, ¿de quién te vas a acordar a las 6 y cuarto? De ti, pero con cariño. De ti, pero con cariño, porque nos pasa un rato muy agradable. Me ha encantado que vengas, Ana, de verdad, y yo siempre lo he dicho y creo que además en ese sentido lo comprobamos mucho. Hay de todo en todas partes, es verdad. Y yo entiendo que muchas veces la clase política hay que conocerla de cerca para poder juzgarla después. Pero hay personas que por encima de todo son personas y luego tienen un trabajo. Claro, a las personas hay que conocerlas, descubrirlas, saber lo que son y eso va muy unido a cómo hacen después su trabajo. Yo creo que en ese sentido no se puede engañar todo el rato a la gente. No, no, no. Y si tú tienes esa mirada, esa mirada que te define tanto, Ana, te lo he dicho alguna vez, tienes una mirada muy directa, quiere decir que tu trabajo también lo haces así, de esa forma directa y de verdad. Intentamos, Joseba, intentamos. Me quedo con el pañuelo que me encanta y nada, que me voy un poquito a la publicidad. La publicidad, ya sabes, la publicidad es como para ti los retoños, pues nosotros también procuramos plantar aquí y allá los retoños. Para recoger, se me va a recoger. Para recoger después, si es que esto es casi casi lo mismo. Pero me ha gustado mucho que compartáis algo tan importante con quien quiera vivir y conocerlo y que lo soliciten. Vamos a ver, si poco a poco conocemos un poco más de ti, ven a vernos cuando quieras. Es que ricas que yo se va, un placer. Un beso, me abon. Vamos a la publicidad, a la vuelta te contamos más cositas. Por cierto, que, bueno, no sé si lo sabes, lo vamos a ver después, porque queremos recordarle. Ha muerto el músico Juan Carlos Irizar. Y, pues sí, ha muerto hoy. Un hombre que ha estado aquí con nosotros varias veces, que ha hecho muchísima música. Mira, ahí está él, en su última visita aquí, que fue, yo creo que el año pasado. A ver, yo, lógicamente, por respeto a la familia y demás, únicamente voy a decir que no ha muerto de COVID, que es lo que me han pedido que diga. No ha muerto de COVID y yo entiendo que será la familia quien pueda dar más datos. Y vamos a recordar su visita aquí, hace poquito, que nos hizo cosas muy chulas, Juan Carlos. Pues la verdad que mucha pena. Y veremos también la capital de la cultura, porque pasan cosas aquí en Vizcaya, en Euskadi, que queremos contarte. Hay algún teatro, cine, se puede ir a los sitios con responsabilidad y se pueden ver las exposiciones. Vete a la calle Ercilla mañana, que está precioso de ver. Y todo esto te lo vamos a contar a la vuelta de la publicidad, en lo que ella se va el horrio y se levanta en cinco o seis horitas, que no te lo quiero recordar. No vas a hacer elíptica mañana. Eso ya te lo digo desde ahora. Gracias, Ana. Gracias a ti. Venimos ahora. Gracias. Gracias.